Fortnite X Watt Simulator Se acaba de desencriptar una nueva skin de cabra en el juego y formará parte de la serie de ídolos Este es el trailer oficial de la colaboración El juego cuesta 520 pesos o 29 dólares Si reservas el juego antes de noviembre 17 tendrás acceso anticipado a esta skin Suscríbete para aparecer al final de mis videos y utiliza el código WISTYPLAY